Claro, y estas son las imágenes que se han podido constatar en la mañana de hoy en pleno barrio Nueva Córdoba. Escombros en un contenedor o en varios contenedores, cuatro por lo menos, con húmedos. Precisamente apostados allí para residuos húmedos. Bueno, la municipalidad constató esto esta mañana y labró el acta correspondiente, acta de multa. Fíjense, hoy 2 de mayo a las 10 de la mañana con dos minutos en calle San Lorenzo al 77 de barrio Nueva Córdoba se labró este acta porque precisamente allí estaban realizando tareas de construcción y estos escombros tienen que ser llevados de otra manera. Hay otra modalidad y no metidos allí, como está haciendo este señor, dentro de un contenedor. Esto no es la única vez que ocurre, se ha dado en otras oportunidades, digo, más allá. Digo, de lo que podamos reclamar a las empresas de la basura en Córdoba, a la municipalidad de Córdoba, bueno, también falta todavía educación y cultura, los escombros no tienen que ir en estos contenedores. Los contenedores son para residuos secos y residuos húmedos y nada más. Para los escombros hay que llamar a cada una de las empresas.